...de la palabra al diputado Cotigiani. Sí, señor Presidente. Le decía que la cuestión de privilegio la planteo en relación a la actuación del Ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, que contribuyó en mi provincia a que la empresa multinacional Cargill despidiera a 33 trabajadores sin causa alguna, injustificadamente, y que ahora pueden ser 40 trabajadores. ¿Y por qué responsabilizo y planteo esta cuestión de privilegio contra el Ministro de Trabajo de la Nación? Porque en todo momento su Ministerio, el de Trabajo de la Nación que conduce Triaca, junto con la empresa multinacional, quisieron llevar las negociaciones normales que se dan ante un tipo de decisiones como esta, sacarla de la órbita de la provincia de Santa Fe y llevar la jurisdicción a nivel nacional. Porque claramente la estrategia era convalidar lo que finalmente la empresa Cargill, luego de que acatara la conciliación obligatoria que no quería acatar en un primer momento, finalmente ocurriera días atrás. El despido injustificado de 33 trabajadores, ahora pueden ser más. Estamos ante un Ministro de la Nación que es de trabajo, pero en lo formal, porque parece que defiende más a las empresas multinacionales que a los trabajadores. Si este conflicto lo hubiéramos mantenido en la jurisdicción provincial, es política de Estado en Santa Fe, y no hago una cuestión política en esto, sino es abarcativa a todas las fuerzas políticas de una política de Estado avanzar en negociaciones permanentes que tienen por objetivo evitar este tipo de decisiones. En el día de la fecha hemos presentado un proyecto de resolución en conjunto con diputadas y diputados de la provincia de Santa Fe de diferentes bloques, donde repudiamos el accionar de esta multinacional que en forma injustificada está despidiendo a 33 trabajadores que por un lado lo despide y por el otro está sacando avisos en los diarios de mi provincia buscando incorporar a nuevos 33 trabajadores. Claro, la política y el mensaje cuál es, bajar el costo laboral, dar una señal de disciplinamiento al conjunto de los trabajadores en la Argentina, pero lo hacen porque tienen el poder, se sienten que tienen el poder de hacer lo que quieren, y hay un Ministerio de Trabajo de la Nación que le facilita, le da el andamiaje, el contexto para que actúen de esta manera, estirando muchas veces situaciones que permiten el marco legal del vínculo laboral. Una empresa multinacional que tiene una facturación multimillonaria del complejo agroindustrial, que saca de mi provincia y de las provincias de la región centro de la Argentina nuestros minerales, los exportan del suelo, y que injustificadamente quiere echar a 33 trabajadores porque ganan, tienen mucha antigüedad, el gremio tiene un muy buen acuerdo de convenio. Diputado, podemos ir cerrando. Voy cerrando y por el otro incorporar a nuevos 33 trabajadores. Repudiamos esta situación, presentamos el proyecto, planteamos la disconformidad con lo actuado por el Ministro Triaca, y finalmente, señor Presidente, pedimos que la empresa retrotraiga la medida. Gracias. Bien, gracias, señor Diputado.